Pero tú no viniste solo a él, tú tienes un grupo que da brillando tu candidatura, sobre todo mucha gente de Chitiquí, entiendo yo. Yo creo que todas las personas que están escuchando, esto no es un tema de... Obviamente nada se puede hacer solo. Yo soy yo por eso, cada vez que salgo en algún medio de comunicación, invito a todos los que me están escuchando, a que es PRD, a que no es PRD, a que es independiente, porque es un tema de que ya el ciudadano no puede seguir siendo un mero espectador de lo que está sucediendo en el país. Aquí tenemos la mala costumbre de que nos acostumbramos a todos a irnos a nuestras casas y hablar mal de lo que está haciendo el gobierno, lo que no está haciendo el gobierno, pero cuando llega la hora de participar, pensamos que ir a echar el voto el día de las elecciones es nuestra forma de hacer democrática. Yo creo que el ciudadano tiene que tomar parte, levantar su voz en protesta, participar en los diferentes medios de comunicación, señalando los errores y obviamente aportando solución a los problemas nacionales, porque al final yo creo que de esa manera construimos un país donde todos nos hemos reflejado. Porque uno de los temas que tenemos en Panamá es que todo mundo se queda de todo. Pero al final, cuando tú le preguntas al ciudadano, bueno, ¿tú qué has hecho? Pues para arreglar eso. No hay que iniciar ese producto. La democracia no se ejerce solamente cada cinco años. La democracia tiene que ser a diario.